Tormenta, tormenta, en el centro de San Salvador, así ha pegado la plaza Nuestra. El olvido de la tormenta creo que no va a haber con... Aquí, por siempre, por siempre, en el centro de San Salvador, así ha pegado la plaza Nuestra. Aquí, por siempre, en el centro de San Salvador, así ha pegado la plaza. Pero raro, por siempre, en el centro de San Salvador, así, que no haya que estar en el centro de San Salvador. En el centro de San Salvador, en el centro de San Salvador, así, de San Salvador, así ha pegado la plaza Nuestra. porque es algo más prohibido y si usted lo practica en su casa créanme que la luna era casada porque aquí estamos porque la luna viene ahí ¡Gracias!